Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez a mi canal, a otro video más, amigos. El día de hoy quiero mostrarles cómo es que yo quiero arreglar un pedacito que tengo allí afuera de la entrada de mi puerta principal. Quiero poner un pequeño jardincito, o sea, plantas, amigos. Unas plantitas que tengo ahí que compré y quiero poner mi jardincito. He estado esperando que salga el sol aquí en California, amigos, pero no ha salido el sol. Hoy se encuentra nublado y pues ni modo, así lo voy a hacer porque ayer también estuvo muy nublado. Y en un momento les voy a mostrar lo que yo tengo para hacer mi pequeño jardincito. En un momento les muestro. Pues bueno, amigos, aquí es donde yo quiero poner mi pequeño jardincito. Digo, mis pequeñas plantas, si pueden ver, miren, por aquí está todo sucio. Aquí está, yo tengo aquí unas cosas tapadas con una banner, con una carpa, miren. Esta es la entrada de mi casita. Y aquí es donde yo quiero crear mi pequeño jardincito con plantas. Miren, aquí podemos ver la palma ya está seca. Y ahí tengo unas plantitas, pero en un momento les muestro lo que tengo para ponerlo aquí. Ahorita manos a la obra. Mi hijo me va a ayudar a limpiar aquí. En un momento les muestro. Pues bueno, amigos, aquí les voy a mostrar lo que tengo. Aquí tengo este vaso con florecitas. Este, me lo regaló mi cuñada. Ese lo voy a poner en una planta, este, un poco más grandecita para que pueda extenderse. Aquí tengo unos paquetes de tierra para... Compré tres paquetes, amigos, de tierra para plantar esto. Aquí tengo esta planta que le corté a una planta que tengo yo ahí adentro. Y ya he hecho raíz. Esa la voy a poner también en una maceta ya con tierra. Y aquí, miren, esta es una papaya que sembré. La voy a sembrar en una más grande también. Esta es hierbabuena. Ya se me está secando. Ahorita voy a arreglar bien todas mis plantas. Y aquí, amigos, están otras que compré. Aquí están estas macetas azules. Y tengo esas chiquitas. Y aquí tengo, en esta moradita, tengo plantado un hueso de aguacate. Y miren, aquí está otro huesito de aguacate. Que ya tiene... Ya le salió por abajo y por arriba el... La florecita del aguacate. Ese también lo voy a poner en tierra ahorita. Este es otro aguacate que ya está un poquito grandecito. Ya tiene sus hojas, miren. Pero lo voy a poner en una más grande también. Y aquí tengo un hueso de aguacate listo ya para sembrarlo. Ponerlo aquí. A que eche raíz. Se tiene que estar como unos dos meses en agua. Para que pueda salir la hoja del aguacate. Y eso es lo que tengo, amigos. No tengo muchas cosas porque... Pues, no. Es todo lo que pude comprar y lo que tengo. Entonces, ahorita el pedacito que les mostré... Ya lo va a limpiar mi hijo para poner todo ahí. En un momento les muestro. Miren, amigos. Pues, aquí ya mi hijo me está ayudando a limpiar el pedacito. Y luego, este, les voy a mostrar unos geranios que están allá. Que no son míos, amigos. Pero vamos a mostrárselos. Son de aquí de la casa. Pero quiero que vean. Este, aquí también me pertenece un poquito, amigos. De jardín. Pero miren, vean este geranio. Qué lindo está. Miren. Este blanco también. Entre rosita y blanco. Entre rosa y blanco, miren. Este es un rosal. Rojo. Aquí están las flores. Y ahí está una planta. Más plantas aquí, amigos. Pero son de la vecina. Entonces, por aquí... Tenemos una... ¿Cómo se llama? Sábila. Y nada más que aquí tiene su bicicleta. El señor que vive aquí en un lado. Pero por aquí están unas macetitas, amigos. Se las voy a mostrar. Ahí como de barro. Esas son de mi hermana. Y tienen como un año. Y no las ha quitado de ahí. Entonces, ahorita yo se las voy a robar para poner unas plantitas, amigos. Entonces, ya ahorita. Esto es lo que les puedo mostrar de aquí, de su jardín de allá de atrás. Este es el árbol de limón que ya acabó con los limones. He hecho bastante limón. Este limón mexicano, amigos. Entonces, en un momento, ya para no aburrirlos, les voy a mostrar cómo es que voy a poner las plantas y luego cuando ya esté el jardín puesto. Pues, miren, amigos. Aquí tengo otra planta que se me olvidó mostrarles. Esta la compré el día de ayer. Miren. Esta junto con la basecita esta. Entonces, esa la voy a poner ahí. Miren. Ya nomás le voy a agregar la tierra. Y aquí en esta jarrillita, este, puse unos geranios rojos. Ya echaron raíz. Y también los voy a plantar con tierra ya de una vez. Entonces, este, pues ya. Son dos plantas más, amigos. Entonces, al ratito les muestro. Pues, miren, amigos. Aquí tengo ya esta grande donde voy a sembrar las que les mostré la roja. Aquí ya tengo la tierra, como pueden ver. Pero aquí, amigos, yo vi en el teléfono un tutorial de plantas y dice que nunca las debemos de sacar de la maceta donde se encuentran, como las compra uno. Entonces, lo que recomiendan nada más es hacerle una abertura alrededor para que las raíces salgan por ahí, para que crezca más. Este, porque si la saca uno del, de la maceta donde están, este, suelen morir. Y así las raíces salen por los agujeritos. Miren, aquí también ya le hice a este alrededor para que puedan salir las raíces. Entonces, este, eso es lo que yo vi y leí. Y entonces, ahorita ya les voy a enseñar cuando ya estén puestas. Pues, bueno, amigos, miren. Ya limpiamos aquí, amigos. Como pueden ver, ahí nomás se ve la bicicleta. La llanta que es a la, es la, el repuesto de, de mi carro. La voy a subir más tarde para que no se vea ahí. Y miren, este es mi pequeño jardín, amigos. Como les digo, no invertí mucho dinero, como 10 dólares en comprar la tierra y las plantitas. Y me faltó tierra, amigos, para plantar más. Pero miren, aquí les voy a mostrar mi pequeño jardincito. Así, yo tenía esas sillas y esta mesita. Y miren, se me olvidó mostrarles. También tenía una ranita. Aquí está la ranita y el caracol. Tienen florecita también. Y aquí está el aguacate que acabo de sembrar. Se pone en un vasito de vidrio o en un frasquito que le sobre por ahí. Se le ponen cuatro palitos de palillos. Y nada más la mitad tiene que quedar en el agua y la mitad sin agua. Y dos o tres meses y ya le empieza a dar hoja. Y aquí está esta que no la planté también. Esta es para adentro, esta planta. Pero yo creo que mañana voy a ir a comprar más tierra para plantar lo que me falta. Aquí planté los geranios rojos con raíz. Ahí están. Aquí está el aguacate. Que ya tiene hoja. Y aquí tengo otro huesito de aguacate en esta morada. Y ahí están esas. Se les llama dormilonas en mi estado. Se abren cuando sale el sol. Y entonces pues esas me quedaron vacías. Mira, es la que le agarré a mi hermana y la puse. Tampoco ya no alcancé tierra para poner. Y acá están las demás. Aquí está esa roja que les digo que compré ayer. Esa sí tiene su tierra. Aquí está otro aguacate que yo sembré. Si pueden ver por aquí se le ve el rabito ya. Y aquí está la papaya. No me alcanzó más tierra para ponerla en una más grande. Nomás le agregué un poquito. Y aquí está la hierbabuena también que la limpie. Y le agregué un poquito más de tierra. Aquí está la palma ya. Que le cortamos lo malo. Ya también ya está regadita. Y aquí ya está todo regado, amigos. Aquí está una sábila en mi puerta. Aquí en el rinconcito. Y aquí están los demás, como les digo, el aguacate. Y pues mi mesita y las sillas donde puede uno salir y leer un libro o ver el teléfono aquí en el jardín. Y allá por arriba tengo otras plantitas colgadas ahí. Allá está una amarilla. Por acá está otra con mariposa. Una cara de angelito. Y eso es todo, amigos. Y miren, ya regué todo el zacate. Y ya regué hasta el árbol de limón. Y regué el geranio. Los geranios, miren. Y aquí está el rosal. Ese rosal le echaba tantísima rosa. Muy bonita. Falta podarlo. A ver si siempre lo podan los señores que viven aquí. Y crecen los rosales muy bonitos. Aquí y allá, como les muestro, sus plantas de ella las tiene muy bonitas. Y aquí le puse estas piedritas aquí nada más. Y para que se vean un poquito mejor. Y más adelante voy a arreglar un poquito más mejor. Voy a comprar una carpa, amigos. Porque cuando salga el sol, pues miren, no tengo yo sombrilla. Voy a comprar una sombrilla. Ando indagando dónde puedo agarrar la mitad de precio. Porque son caras, amigos. Para que no dé el sol. Y más adelante voy a poner más plantitas a mi jardín. Pero así quedó bonito para mí. Porque no tengo el suficiente dinero para comprar plantas grandes. Ni rosales grandes. Son caros. Más adelante probablemente me compré uno grande. Más adelante. Pero pues a lo menos así me gustó mi jardincito. Y así ya puedo salir a sentarme a gusto. A ver mi teléfono. O a leer un libro, como les digo. A tomarme un té. O un refresco. Pero eso es todo. Eso es lo que les quería mostrar. Espero les guste. Suscríbanse a mi canal. Denme un like. Y activen la campanita para que les lleguen mis notificaciones. Y cuídense mucho. Los veo en el próximo. Bye, bye. Bye.